Estos dos hombres son más prestos a devolver un agravio que un favor. Y es que la gratitud es una carga y la venganza es un placer. Yo soy Esteban Macías y esto es 24 por segundo en corto. En la frontera, este piloto de motocross se enfrasca en una competencia. Pero el premio no es ganarla, sino terminar con los asesinos de su padre, quienes están también compitiendo y así, uno a uno, irá cobrando venganza. Durante una pelea de box, el hermano de Tomás Guerra pierde la vida. Y así, mientras se está investigando las causas, se da cuenta que la mafia está involucrada y buscará cobrar venganza. Jorge Luque en Muerte en el Río Grande y Jorge Rivero en Golpe a la Mafia. Un par de Jorges Vengadores muy duros de pelar. Y los tienes aquí, en Depelí. 24 por segundo.